Listo, Miguel, ¿qué te parece? La neta te la rejaste, la neta, qué incurrido bonito, yo sé que con esto va a caer, ojalá que sí, creo que sí. Ay, gracias. Obviamente que va a decir que sí, lo hago por ti porque te quiero mucho. La banda ya está lista. Ya viene, ya viene, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Es en serio? ¿Crees que me voy a casar contigo? Estás equivocado. ¿Esto? No, mi amor, esto no funciona. Me voy. ¿Y cómo siguen doliendo las traiciones? Parece que no aprendo de los errores. Volví a fracasar en cuestión de amores. Lo malo no es que haya perdido, lo malo es que fue con quien ya me había herido. De nuevo me enredé con la misma mujer, que tonto al creer que había cambiado. Me voy. Volvió a causarme un gran dolor. Una vez más me lastimó el corazón. Otra vez caí, volví a tropezar con la misma piedra. Me voy. Creí en sus labios. Creí en sus labios, pero fueron falsos. Igual que sus te amo y sus abrazos Otra vez caí Yo di todo y ella no dio nada Maldita suerte la que me acompaña Volvía a caer aún sabiendo sus mañas Otra vez caí Volví a tropezar con la misma piedra Creí en sus labios pero fueron falsos Igual que sus te amo y sus abrazos Otra vez caí Yo di todo y ella no dio nada Maldita suerte la que me acompaña Volvía a caer aún sabiendo sus mañas Di que te alejó de mí Es injusto que me hagas sufrir Cuando yo te doy mi amor Y te entrego a ti sin condición Sé muy clara por parte